Siempre a la noche Surcaba la ciudad Y tenía su rey En busca de una mortal Su lecho de cristal Sirve para saciar Su inado cabecera En el fuego de luz Eres la bruja de metal Y tu poder es infernal Pasas igual que un huracán Y un paraíso de metal 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 Y un paraíso de metal